Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh En el mundo, en el mundo, en el mundo Me he hecho listar el azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol En el mundo, en el mundo, en el mundo De paso de mí Una música dulce, tocada, todo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh En el mundo, en el mundo, en el mundo Felice cristal en el azul Hecho por sueños parecidos No volverá más Y me pintaba la mano en la cara azul Y de improvisar el viento La vida me quedó Y me he hecho volar en el cielo infinito ¡Gracias!